Fueron con una persona primero a donde mí que ya supuestamente hacía cuatro horas que la habían atracado Cuando llegan donde mí me parten, me dan golpes, me desnudan Entonces me dicen que tengo que llevarlo donde mi abuelo ¿Con qué te parten a Yoti? Con una escopeta ¿Esa fue la escopeta supuestamente que la quitaron al guachimán en la bomba? No sé decir Entonces fue más para adelante que a ti te atracaron Sí, mucho más para adelante ¿Cuántos? Se dice que ellos atracaron varios sitios, ¿cuántos sitios fueron que atracaron a esa área? Allí arriba en la zona de nosotros atracaron cuatro casas ¿Y ellos atracaron en la torre y en la gina? No, en la gina solamente atracaron cuatro casas en el barrio de nosotros ¿Tú no pudiste identificarlos a ninguno de ellos? Ninguno de ellos ¿Entonces cuántos eran ellos? Tres ¿Tres? ¿En qué andaban montados? Tampoco pude ver en qué andaban montados Porque como te digo, me amolazaron, me amarraron con muchísimas cosas ¿Qué te quitan a Yoti? A mí me llevaron, la jipeta no la encontraron porque no estaba en la casa Pero me llevaron un motor, me llevaron cuatro pares de tenis nuevos Se llevaron 25 dólares, 2.800 pesos, un celular S6H ¿Tú no sospechas de alguien? ¿Tú no tenés problema con nadie? Bueno, no, yo no he tenido problema con nadie Sospecha no tengo de nadie en este momento Pero la persona que lo llevó a ellos donde mí todavía no ha venido a poner la denuncia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!